Los españoles destruyeron las civilizaciones indígenas. La opresión continúa con las repúblicas que salieron de aquel imperio, pero ha llegado el momento de crear naciones soberanas formadas por los pueblos originarios. Esa es la tesis, queridos amigos, de un virulento movimiento indigenista que ha cobrado fuerza de Chile a México y que, de llevar a cabo sus intenciones, dividiría a Hispanoamérica en un mosaico multicolor de marionetas aún más serviles y obedientes a sus amos globalistas de lo que ya son los estados actuales. Los indigenistas no son indígenas, ni respetan al nativo de América, lo manipulan y utilizan para sus objetivos. Por eso vamos a desenmascararlos. Hola, ¿qué tal? Soy Constantino de Miguel. Bienvenido al tercer episodio sobre el fenómeno indigenista en Desde mi punto de vista, el canal que combate las mentiras de los medios de desinformación. En este capítulo vamos a abordar los orígenes de la leyenda negra que explotaron primero los enemigos de España y, más tarde, los propios españoles criollos en su separación de la España peninsular. Primero veamos la definición. La leyenda negra es la falsificación de la historia, en este caso, de la conquista española de América. Sin rigor ni empirismo, con inexactitudes e hipérboles, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita por Bartolomé de las Casas, era anillo en el dedo de los enemigos de esa España hegemónica en el mundo. La leyenda negra, compendio de falsedades, se convirtió en un arma de guerra psicológica. La leyenda negra se fue abriendo paso primero en Holanda, de la mano de Guillermo de Oranje, que usó el libro de las Casas como arma de propaganda en la guerra de los 80 años que enfrentó a los Países Bajos protestantes contra España. El libro se ilustró con grabados de Teodoro de Bray, donde se mostraban supuestos suplicios y tormentos practicados a los indios por los crueles españoles. Imágenes con indios falsos que parecían europeos y españoles falsos vestidos a la usanza de Flandes. La brevísima fue todo un best-seller, alcanzándose a publicar 20 ediciones. El libelo plagado de calumnias y difamaciones terminó propagando en el mundo protestante una visión diabólica de los españoles. Para los holandeses fue un arma de afirmación nacional, igual que la demonización del duque de Alba y de la Inquisición. La verdad es que toda conquista y exploración que los españoles llevaron a cabo en las Américas contó siempre con un cronista que documentaba y narraba con sumo detalle todo lo sucedido, aunque fuera desde el punto de vista europeo. Sin embargo, un solo libro, uno solo, y que no era una crónica, sino más bien un panfleto de 90 páginas, llegó muy lejos. La brevísima deformó las conciencias de todos aquellos que buscaban la destrucción de España y de la América española. Regresando a la historia, la revuelta protestante de Martín Lutero en Alemania en el siglo XVI no hizo sino amplificar la difusión de esa leyenda negra contra España en general y contra todo el catolicismo en particular. Desde ese momento, la calvinista Holanda, la anglicana Inglaterra y los puritanos Estados Unidos, es decir, países abiertamente esclavistas, verdaderos genocidas de pueblos nativos y explotadores de todos sus recursos, fueron los que, en palabras de Marcelo Gullo, se erigieron en Tribunal de la Historia para juzgar a España. Pero qué curioso que esos tres países promotores de la hispanofobia sean precisamente los que presentan un vergonzoso y criminal historial en cuanto a su interacción con las poblaciones nativas. La causa no era otra que el denominador común del protestantismo. Según Lutero, basta creer en Dios para llegar al cielo, porque tus obras no te salvarán. Solo si ganas dinero, añadía Calvino, estarás predestinado y te podrás salvar. Es decir, da igual si masacramos al extraño, si lo explotamos o lo ignoramos. Todos esos desmanes no serán nunca pecado si creemos en Dios. Algo impensable en el catolicismo que se llevó y practicó en la América Española. Te salvarás e irás al cielo solo gracias a las buenas obras y el amor al prójimo. Y el indígena es también tu prójimo. Con el calvinismo como bagaje moral y una compañía comercial, la VOC, con licencia para matar, Holanda masacró y esclavizó a la población autóctona de Indonesia sin tener ningún tipo de debate o remordimiento. El resultado es que, tras más de tres siglos de presencia en ese país asiático, explotando sus recursos y mano de obra, los Países Bajos no dejaron ningún legado, ninguna cultura, infraestructura o construcción notable. Por dejar, Holanda no dejó ni siquiera su propio idioma. Con el anglicanismo como equipaje, el Reino Unido logró un imperio que rivalizó sin duda con el español en su extensión. Un imperio netamente depredador dedicado a la extracción de recursos. La población autóctona, por ejemplo en Australia, fue sistemáticamente ignorada en una terra nullis, considerando al aborigen como parte de la fauna local y, por lo tanto, con permiso para exterminarlo, como pasó, de hecho, en la isla de Tasmania, donde se practicó un auténtico genocidio. Con el puritanismo, los padres peregrinos ingleses, precursores de los futuros Estados Unidos, querían crear un reino de Dios en la tierra, pero no había ningún tipo de miramientos hacia los pueblos algonquinos que habitaban la zona de Massachusetts. Después de aquella memorable acción de gracias con los indígenas que se celebra cada año, lo cierto es que la coexistencia pacífica con los nativos no duró ni siquiera 20 años. Los anglos iniciaron una guerra de limpieza étnica bajo la consigna de «el mejor indio es el indio muerto». El caso es que no quedan indígenas en los estados dominados por los anglos y, en cambio, subsisten tribus indígenas en los territorios que fueron de la monarquía española. El exterminio se llevó a cabo matando a los búfalos, principal fuente de comida, pero antes se recurría simplemente a la caza del indio. Como señalaba el propio Carlos Marx, los virtuosos protestantes ofrecían 100 libras por cada cuero cabelludo o escalpo de indio de más de 12 años y 55 libras por mujeres y niños tomados prisioneros. Dejémoslo ahí. España, con sus carencias, defectos, errores y también abusos, fue el único país que realmente constituyó un imperio integrando a sus pobladores, levantando miles de ciudades, escuelas, colegios, universidades, bibliotecas, hospitales, carreteras, acueductos, puentes, codificando gramáticas de los idiomas nativos, revolucionando la agricultura con el arado romano, liberando al indígena con los animales de tiro, mejorando su dieta con la carne de cerdo, pollo y vaca, además de cereales como el trigo o la cebada. Incipiente desarrollo industrial con obrajes y talleres textiles y metalúrgicos, desarrollo de astilleros, minería, comercio intenso sin barreras y con una sola moneda, el real de A8, florecimiento de las artes, de la literatura y la música, etcétera, etcétera. Tanto esfuerzo civilizador que el propio Alexander von Humboldt, ya en el siglo XVIII, quedó maravillado con lo que vio en su viaje por toda la región, destacando además de la asombrosa integración de los indígenas, negros y mestizos y mulatos, un nivel de vida muy superior a casi toda Europa. ¿Para qué entonces todo ese asombroso desarrollo a lo largo de 328 años si, según los indigenistas, se estaba exterminando a los indios? El caso es que apenas había españoles blancos peninsulares en una sociedad mestizada desde el año cero de la conquista. La mezcla es hoy en promedio un 70% de la población hispanoamericana e incluye a negros y mulatos, por supuesto. Pero regresemos a esa leyenda negra, a ese gran marketing de la mentira que durante ya 500 años sigue tergiversando la verdad histórica en perjuicio no ya de España, sino sobre todo de los países hispanoamericanos. Muy triste es recordar que los siguientes usuarios de la ideología hispanofóbica fueron los propios españoles de América, los criollos, no los mestizos y mucho menos los indios o los negros o los mulatos. Esos hispanoamericanos querían aprovechar el vacío de poder en la España ocupada por Napoleón para hacerse dueños de todo el territorio, pero eran una minoría acaudalada. Los llamados libertadores eran en realidad aristócratas, soberbios pelucones que despreciaban al pueblo pero que lo necesitaban para que se formaran ejércitos y pudieran derribar el poder realista. Para movilizarlos precisaban de un argumentario a fin de convencer a esa población mestiza, mulata, negra e indígena de que había un enemigo que combatir. Y qué mejor que esa leyenda negra tan facilona y maniquea. Hoy en día se pueden ver, por ejemplo, en el Museo de Santiago de Chile toda una serie de pinturas de fines del siglo XVIII con retratos de administradores y virreyes llenos de inscripciones plagadas de insultos. Los criollos eran oportunistas. Se aprovecharon de la situación de una España que sufría la doble ocupación francesa e inglesa, con unas élites que cooperaban con el enemigo y un ejército desmantelado con la flota naval hundida en Trafalgar. Esos criollos iniciaron un proceso de secesión de España que terminó con la fragmentación o balkanización de las Américas en 20 repúblicas. Fue una guerra desigual que contó por el lado rebelde con el dinero y las armas de Inglaterra, verdadera instigadora de aquella revuelta. Incapaz de vencer militarmente a España, el Reino Unido hizo de la leyenda negra contra España una verdadera política de Estado. Era el argumentario de propaganda usado por los liberticidas en sus arengas al pueblo ignorante. Sigamos con los sucesos de aquella guerra civil. En el bando realista tengan en cuenta que no existía tal cosa llamada ejército español en América. Las partidas que se resistieron a la independencia fueron espontáneas y en su mayor parte formadas por indígenas, ya que sabían que si perdían la protección de las leyes de la corona perderían su autonomía, como así sucedió. Los incas, los mapuches, los guajiros y todos los indígenas en general se resistieron a esa independencia. Digamos que en ese proceso los criollos no tenían ningún plan más allá de enriquecerse y hacerse dueños y señores de los territorios americanos, eliminando esas molestas leyes de la corona que les impedían comerciar con los ingleses y que les alejaban de la administración pública donde resultaban ser ineficientes y corruptos. El caso es que al día siguiente de la mal llamada independencia los criollos empezaron a escriturar las tierras comunales de los indígenas. Tenían que cobrarse sus servicios y también pagar a su amo inglés. Los llamados próceres no sólo perpetraron un gran robo sino que privaron a grandes poblaciones indígenas de su medio de subsistencia. Las tierras empezarían a venderse con los indios dentro como si fueran ganado. Otros indígenas privados de sus chacras iniciaron un éxodo a las ciudades en busca de trabajo precario para subsistir creando cinturones de miseria que pueden verse hasta hoy en muchas ciudades hispanoamericanas. Pues bien amigos las harta de mentiras hispanofóbicas resultaron muy útiles como propaganda bélica y sirvieron para reclutar soldados. Después pasaron al ideario de todas y cada una de las repúblicas hispanoamericanas. La diplomacia británica y luego estadounidense así como la masonería francesa se ocuparon activamente de propalar ese armazón de falsedades sobre la historia americana para que formara parte del imaginario colectivo de las poblaciones señalando como enemigo a quien nunca lo fue precisamente para distraer la atención sobre quienes a partir de ese momento fueron las potencias coloniales que explotaron Iberoamérica causando su actual atraso y dependencia. Desde la doctrina que se enseña en los ejércitos hasta los libros de texto en escuelas y universidades están teñidos de esa leyenda negra. Ni una palabra de esa gran patria extendida en 20 pedazos repúblicas fallidas en un mundo globalizado que convirtieron a una de las regiones más prósperas del planeta en una sucursal del tercer mundo. El indigenismo en su indigencia de conocimientos se convierte así en el tonto útil de este proceso al imponer mitos y leyendas que profundizan el atraso secular de quienes quieren defender los nativos de América. Te prometo que vamos a seguir quitando la máscara a esa farsa indigenista en los próximos capítulos. El siguiente tratará de cómo el indigenismo y sus aliados de la izquierda bolivariana se han convertido en instrumento de los grandes poderes financieros anglosajones, chinos y rusos que se frotan las manos ante la perspectiva de que las repúblicas americanas pasen a ser un mosaico de paisitos indígenas dóciles y obedientes. No te pierdas el que será cuarto episodio especial sobre el indigenismo en mi canal desde mi punto de vista. Si te agrada de verdad este contenido solo tengo forma de saberlo si me regalas un me gusta. Por cierto, siempre abierto a tus críticas y comentarios tanto aquí en YouTube como en mi canal de Telegram cuyo enlace te dejo aquí abajo. Y si no te has suscrito te animo a hacerlo y sobre todo activar la campanita para avisarte cuando publicaré el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.